hola belleza bienvenidas a mi canal hoy les traigo este videito que sé que no lo hago hace muchísimo tiempo y es que hay en mi bolso de esta temporada la verdad es que a diferencia de mi último vídeo que era una gran bolsa era gigante llevaba muchísimas más cosas de las que llevo ahora ahora es este bolsito que lo han visto en mi hall de carteras que como les digo es muy práctico porque cuando quiero llevar varias cosas pero tampoco quiero llevar el mega bolso este es perfecto porque entra todo es espacioso y el color es muy combinable bien esto se guarda se cierra con este unas mismas tiritas de cuero que vienen acá que son bastante prácticas y cierran súper bien a ver lo primero que sacó de acá es mi cargador es imposible que yo salga sin mi cargador y también tengo mi cargador portátil que es este de acá este es un salvavidas que todas tienen que tener chicas así pueden cómprense esto acá junten su plata porque no son tan baratos los que son buenos esto tiene para tres cargas y carga súper rápido es de sony y siempre lo digo con mi cargador mi cargador de iphone y siempre lo trato de enrollar con un colet negro colecito negro que también me sirve para amarme el pelo si es que quiero amármelo así que esos son súper básicos siempre en mi cartera a ver voy a ir poniendo por acá atrás las cosas después tengo este bolsito de acá que no siempre lo llevo la verdad pero lo llevo solamente cuando este uso carteras espaciosas y es este el caso y este es como mi mini botiquín si adentro tengo pastillas por ejemplo tengo fruta encima porque me dio indigestión hace unos días después tengo panadol tengo la latadina porque yo sufro de alergias tengo una un de brux celocopsic no me acuerdo para qué pero lo tenía también tengo acá este mis gotitas para los ojos porque uso lentes de contacto después también tengo este curitas que son súper básicas siempre bueno llevar y también está para guardar los lentes de contacto por ahí si se me sale alguno o algo para alguna emergencia también siempre llevo el escuche y son esas cosas como les digo es un botiquín que suelo más que nada llevarlo cuando voy a irme casi todo el día en mi casa entonces por si acaso acá tengo todo lo necesario bien después algo que siempre nunca puede faltar en ninguna cartera creo yo son este los pañitos elite que son pañuelitos pañuelitos papel que siempre es bueno usar papel así que siempre llevo esto de acá después tengo mi inhalador soy asmática y el invierno es horrible porque se me cierra el pecho creo que dos veces al día entonces tengo que estarme echando esto constantemente en invierno la verdad por eso odio el invierno por eso no me gusta me gusta el verano porque en verano casi ni lo uso pero igual siempre es bueno llevarlo así que yo uso el ventolín que es salbutamol si no me equivoco si estará después tengo estos dos frasquitos este es un gel antibacterial que la verdad ya se me acabó y eso me acabó y no sé por qué lo sigo llevando creo que lo trato de exprimir al máximo este antes tenía los de batam bodywars pero un día empecé a usar este de wong y lo tengo hace muchísimo tiempo y ya al fin se acabó y después tengo este este portacolonia por así decirlo donde guardo mi colonia que estoy usando actualmente mi colonia es esta de acá y se las mostré por mi instagram y es la de batam bodywars la compré esta melada me la compré en oferta en batam body y tiene un olor riquísimo no saben cómo me encanta así que esto lo vierto un poquito acá para llevármela no la lleno completamente sino un poquito para llevármela y estar perfumada todo el día obviamente después están lo que son mis audífonos ya estos audífonos ya tienen también años de verdad tienen años y están le han pasado de todo es más creo que uno lo tengo con masking tape si estoy acá y ya también lo que por acá se está rompiendo pero son tan fieles y son tan buenos son los que tienen chuponcito que me encantan porque siento que realmente me aíslan de todo entonces cuando estoy en el micro y me pongo mis audífonos y quiero leer estoy en mi propia hilita y no escucho la música del bus ni nada así que siempre siempre tengo que llevar audífonos después últimamente sobre todo este último mes como saben se dan cuenta que no estoy maquillada en los ojos me salieron me salió de todo en este ojo me salió una infección luego me salieron ursuelos después de los suelos me salió un chalazo chaleazo no sé cómo se llama que es como una bolita de una obstrucción de tus días lagrimales o algo así no sé bueno la cosa es que decidí no maquillarme mis ojos y entonces ya no llevaba tanto maquillaje antes llevaba mi porta maquillajes pero ahora sólo llevo estas tres cositas esto de acá es mi espejo es un era creo que acá venía polvos y era de mi mamá se acabó sus polvos y yo lo uso para guardar mis brochitas en brochitas no mis aplicadores este es el aplicador de este polvos y este es mi aplicador de rubor entonces los guardo acá y tengo un espejito después están mis polvos que yo uso los de premiere que son mis polvos para el día a día realmente son muy buenos ojo están muy bien y me va super bien con esto y también de premiere que ya se me está acabando tengo si no se nota en verdad ya se está acabando es eso es mi rubor rosadito y ya se partió pero me encanta porque es chiquito compacto y es perfecto para llevar entonces estos tres que es más que nada rostro porque ya no me maquillo los ojos y mi labial que los que uso bueno este es uno último que me compré que es de Maybelline que es en esta nueva línea que han sacado y este es en un color miren la verdad que el color es entre un no sé como un rojo mate que tira para lila o sea es un color muy bonito y lo estoy combinando también con este que lo o sea este es el segundo que compro que es el 665 de la línea mate que es uno de mis favoritos y lo vengo usando desde el año pasado pero ahora como los cuadros no son tan encendidos estoy usando este también entonces estos son los últimos que estoy usando porque están en mi cartera los que más como les digo los que más estoy usando en el día a día bien después está mi peine que es este de acá que se abre así tiene un espejito ya es este de acá en verdad en peines varío meto uno saco otro a veces ni llevo y después finalmente está mi billetera mi billetera es preciosa es de arón puro cuero igual les voy a dejar el link a la marca acá abajo y bueno adentro pues tengo lo que son mis tarjetas dni más tarjetitas tengo mi tarjeta de starbucks mi dinero y en la parte de acá atrás tengo todo lo que es el sencillo y boletos de micro y bueno chicas eso es todo lo que traigo en mi cartera ya no hay nada más ah no sí acá he guardado una toallita higiénica porque viene con esta pequeña esta pequeña carterita interna así que acá guardo una toallita higiénica y ustedes saben que una toallita higiénica pues siempre los puede salvar de algún accidente inesperado así que bueno chicas este ha sido que hay en mi bolso de este año hay muchísimas menos cosas que veo con otros años creo que he aprendido a ser un poco más práctica antes tenía que llevar absolutamente todo mi maquillaje ahora me preocupo menos por eso y cuéntenme ustedes qué es lo que llevan en su cartera que es su básico básico que no puede faltar por nada en mi caso mis básicos básicos como les digo es mi cargador y mi cargador este mi cargador y mi cargador portátil siento que sin eso si no salgo con el cargador es como que oh dios mío me olvidé de algo muy importante en mi vida y nada bueno chicas espero que les haya gustado no se olviden de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y y y y y y